¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Asael y pues el día de hoy les vamos a presentar el tema 1, que es mi alimento de la Palabra de Dios, el cual está en el libro del primer año de comunión del Arquidiócesis, que ya lo pueden adquirir en las oficinas del Arquidiócesis. Bueno, el día de hoy, como verán, no estoy solo, vengo acompañado de mis dos compañeras, tanto de Luz como de mi compañera Caro, y vamos a hacer una oración para empezar este primer tema del primer año de comunión. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos permites estar aquí un día más. También te damos gracias porque nos permites estar reunidos como familia, nos permites trabajar aquí para los niños, para todos los niños que nos están viendo, y también porque nos permites tener un nuevo lugar donde poder contagiar tu palabra. Te damos gracias por todo lo que nos has dado, porque nos permites ver a nuestras familias, porque nos permites ver también a las personas que nosotros queremos, pues, todos los días, con los que convivimos. Y todo eso te lo pedimos con la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y a ti, mamita María, te damos las mil gracias porque eres una verdadera madre y siempre nos estás cuidando, a pesar de todas las circunstancias que tenemos, tanto mis compañeras como yo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí vamos a comenzar con ese primer tema. Amigos, yo soy Tulio y en el día de hoy estamos en el noticiero 31 Catequistas. El día de hoy les traigo una noticia fresquesísima que viene de la arquidiócesis de Tlalnepantla. Bueno, comenzamos con las noticias, no vamos a comenzar con lo que nos truje. La primera noticia que nos viene a traer este tema hermosísimo es la verdadera familia de Dios. La verdadera familia de Jesús, ¿quién es? ¿Quién es esa familia de Jesús? Pues la familia de Jesús somos todos nosotros que siempre convivimos con Él en la misa o en la parroquia a la que vamos. Aparte, Jesús también nos dice que a través de escuchar su palabra pertenecemos a su familia. También debemos practicarla. ¿Por qué? Porque practicar su palabra es importante. Si no la practicamos, no vamos a poder aprender lo que Jesús nos quiere decir a través de su palabra. Y aparte, noticia de última hora. Acaba de llegar desde la arquidiócesis de Tlalnepantla. Tlalnepantla es el centro de nuestra vida. Jesús es el centro de nuestra vida. Tanto Jesús palabra como Jesús eucaristía. Y ella nos alimenta a la vez que también nos indica el camino para seguir. Ahora vamos a pasar con mi sobrina Patana que nos va a traer una espectacular nota. Hola tío, ¿cómo estás? Hola sobrina, ¿cómo estás Patana? Muy bien, te venía a decir que me llegó una noticia de último minuto. ¿Sabes cuál es? No, suelta la sopa y chale. Pues nos dice Dios que todos los que escuchan mis palabras y las ponen en práctica son de mi familia. Entonces yo creo que pues todas las personas que están viendo esto deben de practicar la palabra, escucharla y leerla ya para pertenecer a su familia. Y pues yo siempre lo hago con mis papás, con mis padres, con mis hermanos. Y pues creo que así me alimento de su palabra. Muchísimas gracias Patana. Esta fue Patana con su noticia de última hora. Ahora vamos con mi queridísimo amigo Juan Carlos Bodoque que nos va a traer la nota sacramental. ¿Qué tal Juan Carlos? ¿Cómo andas? Muy bien Tulio, presentaré mi nota verde. El sacramento del bautismo me hace parte de la familia de Jesús y nos hace parte de la iglesia. Y así estaremos todos en comunidad. Oh, esa nota verde es muy, muy, pero muy interesante. Muchísimas gracias Juan Carlos Bodoque. Pues bueno mis amigos, creo que eso ha sido todo por el día de hoy. Hemos aprendido un poquito más de lo que es la vida de Jesús y también de que somos parte de su familia. Ahora vamos a acabar con una palabra a todos los participantes de este noticiero que quiere decir tratar a todos nosotros como hermanos. Esto es todo por hoy. Nosotros somos 31 Catequistas. Hasta la próxima. Adiós.